Bueno chicos, hoy estamos en un juego que se llama Accident The Pilot Como os molan tanto los accidentes, pues os traigo este juego que está básicamente inspirado en accidentes Realmente no sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer Pero bueno, os presento mi oficina, ¿vale? Me ha llegado un mensaje aquí Mensajes, vamos a leerlo, a ver qué pasa Lamentablemente está todo en inglés Pero bueno, vamos a decirle que vale Toma, mandar mensaje, ¿cómo lo mando? Return, vale, muy bien Y ahora, pues, básicamente, accidentes Aquí tenemos accidentes Crash Lab Tutorial Hay que hacer un tutorial, muy bien Vale, después de hacer el tutorial ya tengo un poco más claro lo que hay que hacer Vamos a empezar básicamente en el tutorial He hecho lo que creo que haremos ahora, ¿vale? Estos son simulaciones de accidentes en los que hay que ayudar a las víctimas A apagar los fuegos, llamar al 112 Y hacer todas las movidas Ahora lo vais a ver, la verdad que está bastante guapo Y aunque sea, aunque parezca mentira Este juego igual te puede ayudar en la vida real Para seguir los pasos que tienes que hacer si te encuentras con un accidente Porque la verdad que mucha peña lo desconoce Y es algo muy importante Igual para salvar la vida de alguna persona Vamos a ver que nos encontramos aquí Ya os digo, no habré puesto el tutorial Pero básicamente lo que he hecho es Pues básicamente los pasos que hay que seguir Ahora lo vais a ver Ya estoy preparado para salvar a la gente Y para ayudarles en caso de accidente Ahí vamos Vale, estamos conduciendo Y ahora yo creo que nos vamos a encontrar el piñazo Estamos dentro del vehículo Y yo creo que Bueno, hay un bachecito Y aquí arriba yo creo que nos encontramos el piñazardo, ¿no? El buen piñazo, ¿no? Sí, aquí está Efectivamente se ha chocado un coche contra un camión Y se acaban de dar la hostia Padre, ¿eh? Vale, pues nada Tengo que Llamar esto Mi móvil Llamar Rápido Esto hay que hacerlo rápido, ¿eh, chicos? Llamando al 112 Rápidamente Venga ¿Vale? ¿Ya puedo salir? ¿Puedo salir ya o no? ¿No? ¿No puedo salir todavía? Por favor Estoy llamando Todavía no puedo salir Vale, gracias por Vale, vamos a Asegurar la zona Vale, ¿qué quiere decir? Pues apagar los diferentes A este no puedo apagarlo El conductor del camión ha salido Básicamente volando Put out that fire Bueno, bueno, me estoy poniendo un poco nervioso ¿Vale? Tengo que apagar Lo que vendría siendo El camión Ya me puedo salir Vale Y ahora dice Que tengo que Ah, que aquí hay otro coche Hostia, hay fuego Hay fuego, mierda Este llevará Está cerrado, tío Yo llevo en el maletero Llevo, 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 llevo Vale, vale, vale Y también llevo Los triángulos Bueno Tengo que darme prisa Porque la gente le está bajando la vida Pero tengo que apagar este fuego Obviamente Bueno Ahí hay gente Para parar un tren En ese coche Apagando el fuego Parece que no se quiere apagar Chavales No se quiere apagar Se me acaba de acabar No me lo puedo creer Bueno Por suerte aquí hay otro No, no, no ¿Por qué no se apaga esto? Por favor Apágate Vale, ya está Vale Hay que apagar Hay que apagar los coches Pero esto está cerrado Vale, nada No pasa nada Vamos a posicionar los triángulos Diciendo que se la han pegado Para que luego no venga otro Y nos dé la hostia a nosotros Vale Aquí dejamos uno Y hace falta poner otro Por el otro lado Bueno ¿Cómo apago yo el motor? Si está todo bloqueado ¿Parto el cristal y lo abro? Es que ¿Cómo apago yo el motor de este, tío? A ver ¿Puedo entrar? Ah, puedo entrar por aquí Vale, vale, vale Bueno ¿Cómo está el señor? A ver ¿Cómo se apaga el motor? Aquí Fuera ¿Ya me puedo salir? ¿Me puedo salir? Sí Ya me puedo salir Vale Ahora tengo que ir al otro Al azul Vamos a ver si me da tiempo Porque le está bajando la vida Muy rápidamente a la peña Bueno, 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 bueno Ah, porque está el cristal roto Vale Ahora tengo que chequear A todas las víctimas Vale Esta persona Uf ¿Me oyes? No me oye Le quito el cinturón de seguridad Y la recuesto para atrás Perfecto Una herida Vamos a ver si respira Esta persona no respira Esta persona no respira Vale, vamos a ver su hijo A ver ¿Me oyes? Le abrimos las fosas Y todo Para que respire Y este tampoco respira Vamos a coger el Madre de Dios Vamos a coger rápidamente El kit de primeros auxilios Aquí hay una persona en el suelo Básicamente Pues yo creo que es el camionero Hostia, pero que Que escena más macabra, ¿no? ¿Respira? ¡Este sí que respira! ¡Este está vivo, eh! Bueno, los otros igual también Pero claro Buah, cómo está este Vale Y ahora me falta este A ver cómo lo hago Desde dentro igual Debería quitarle el cinturón, ¿no? A ver ¿Me oyes? ¿Este respira? Este no respira Vale, pues tenemos un problemazo aquí, eh Tiene una herida en el brazo Vale, perfecto Ya está Salimos Check your exact location ¿Y cómo chequeo yo mi exact location, loco? ¿Hay algún GPS o algo? ¿En el camión hay algún GPS? Para decir exactamente cuál es mi posición No, no hay ningún GPS ¿Y cómo veo yo...? Hostia, que se me van a morir Se me van a morir, eh ¿Cómo veo yo mi posición exacta, tío? Madre mía Check your exact location No tengo ni idea de cómo se hace esto, eh A ver En mi coche En mi coche igual hay un GPS, eh A ver Sí, 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 sí Sí que puedo, eh Vale, GPS Exact location Perfecto Ayuda a las víctimas Vale Empecemos con el niño Perfecto Vamos a por el niño De verdad os digo que esto es bastante estresante, eh Vamos a hablar con el niño Bueno, hablar no A intentar Lo vamos a sacar y le vamos a ayudar, creo, eh Estamos Vale, lo hemos sacado Vamos a ponernos los guantes primero de todo Cogemos esto Ah, no puedo hacer nada más Ah, sí, sí, sí Tengo que abrirle las fosas y coger esto Ponerle Artificial Ventilation Uy, me he equivocado Perfecto 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 El niño respira Respira Perfecto El niño respira, eh Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Put into recovery position Ah, vale Lo tengo que poner de lado, ¿no? Diría Perfecto Qué juegazo, eh Para ayudarnos a En caso de accidente Vale El niño ya lo tenemos asegurado Hay que ir a por otro ahora, eh The Nox Not Breathing Adult Vale Y el otro que no respira es este Es este ¿Cómo lo saco de aquí? ¿Cómo lo saco de aquí a la mujer? Esto está bloqueado ¿Cómo la saco de aquí a la mujer? Mierda Voy a ir a por el otro Voy a ir a por este Este sí que respiraba, ¿no? Too dangerous to move Vale, no puedo moverlo a este Vale, pues entro a este Claro, ¿pero esto cómo lo saco yo de aquí? Uf, uf Vale, lo estoy sacando, eh Lo estoy sacando ahí Arrastras como puedo Y hay que hacerle a este rápidamente La movida Rápidamente First aid kit Los guantecitos Le abrimos Las fosas ¿Qué es esto? Esto para aquí Y a este hay que hacerle La movida, eh Vale, lo he hecho fatal, eh Básicamente lo he hecho muy mal Pero no me importa la score Quiero ayudarle Vale Una Y dos No respira, eh No respira Se me ha muerto Uf Uf Suerte que llega la ambulancia Yo he hecho todo lo que he podido, eh Cuidado que ahí está el niño Que lo atropellan Que lo atropellan Pero que hacen Que ahí está el niño Descubre la causa Es verdad Porque después de esto Tengo que descubrir la causa O sea Ah, vale El niño estaba ahí Vale Bueno, hay frenazos Vale Hay frenazos aquí Luego aquí hay un poquito de gasolina Que es irrelevante Vale No pasa nada Básicamente lo que yo creo Que ha sucedido aquí El conductor del camión Salió volando Porque no llevaba el cinturón, tío O sea Básicamente yo Lo que creo que ha sucedido aquí Es que Este tío Venía muy rápido Se ha salido un poquito De lo que vendría siendo La carretera O sea Venía por ahí Y se ha metido en el carril del otro Se ha chocado contra el camión Y el que venía de detrás del camión No pudo frenar Y se leó paradísimo Ah Pues igual se cruzó un animal, eh Se cruzó un animal Se cruzó un animal Perdió el control El del coche rojo Se chocó contra el camión Y el que venía detrás Se chocó también Contra el camión Vale Lo tenemos ya todo Pero esto es irrelevante ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué me falta? Me falta una prueba Pero no sé qué prueba me falta ¿Qué prueba me puede faltar? Ah, vale Me falta la prueba De básicamente No llevar el cinturón El camionero Vale Pues ahora tengo que poner las pruebas En el orden correcto Para así determinar Y esclarecer lo que sucedió Vale Eh Yo pondría esto En primera posición ¿No? O sea Hay unas manchas Hay unas huellas ahí Una liada que flipas Vale Luego Eh Esto El camión El coche frena El de color rojo Para intentar esquivar al animal Colisión Con el camión Eh No lleva cinturón Sale volando Sale volando Y el último viene por detrás Y pum Finalizar ¡Sí! ¡Lo hemos completado! ¡Perfecto! Básicamente Este se ha salvado Pero con una lesión En la espina dorsal Eh Le completaron una operación Tal y cual Muy bien Bien Suceso Este también Ha sobrevivido Que es el conductor Del coche rojo Ha perdido Mucha sangre Pero bueno Está vivo ¿Vale? La madre Lamentablemente Falleció Se doyó una hostia Contra el camión Y se reventó La cabeza Contra el cristal Muriendo instantáneamente ¿Y el niño? Conseguimos salvar al niño Bien Perfecto Está en coma Pero está vivo Con Heridas mínimas internas Bueno Por lo menos Hemos salvado a tres Que no está nada mal Finalizar Si la mujer murió al instante Pues no se puede hacer mucho Bueno Como esto es una demo Pues lo vamos a dejar Y aquí Si os ha molado este juego Dejar un super mega like Para que cuando salga Lo traiga al canalcito Y nada chicos Suscribiros al canal Como digo ya Dejad un super mega like Abajo comentarios Para decirme Que os ha parecido el vídeo Y que os parecería Si trajera este juego al canal Un besito Nos vemos En la próxima Adiós